Es la unidad educativa Batallón Callambe de San Vicente del Jovo, de nuestro cantón Arenía. También aquí se están llevando a cabo los que son los reencuentros y vamos a dialogar con la titular que está al frente de esta unidad educativa. Licenciada, bueno, hoy están estudiantes, padres de familia que los vemos, compañeros así, docentes que están asistiendo a este reencuentro aquí. Estamos en una semana de fiesta, como dicen los chicos, ellos muy entusiasmados. El día lunes empezamos con inicial preparatoria, el martes estuvimos con nuestro segundo día de reencuentro, con segundo, tercero y cuarto. El día de ayer nuestro tercer reencuentro, pues quinto, sexto y séptimo. Y hoy, como puedes ver, están los jóvenes, octavo, noveno y décimo, donde ellos ya son más independientes. Como puedes observar, no hay tantos padres de familia, ellos ya vienen solos. Pero sí, la concurrencia masiva de los estudiantes aquí en nuestra unidad educativa Batallón Callambe. Bueno, varias instituciones vienen aquí, ¿no? Sí. El sector rural. Aquí estamos diez con nuestra institución que ha sido elegida sede. También estamos con diez instituciones amigas, como le llamamos, de apoyo, que están colaborando. Por eso, ellos trabajan con nuestros chicos, con nuestros chicos, por la lejanía de sus escuelas, los estudiantes de ellos no vienen. Están los líderes educativos. Sí, están los líderes y los docentes también están colaborando aquí. Bueno, hoy le está favoreciendo el clima, está fresquito. Sí, sí, hoy estamos trabajando tranquilos con los chicos. Ayer sí tuvimos un día más agotador por el sol, sí. Nuestra institución no tiene, pues, cubierta y sí se nos hizo un problema ayer. Pero bueno, salimos, salimos. Tenemos una partecita acá, también donde pueden cubrirse del sol. Y todo muy bien, sí. Todo muy bien hasta aquí. Hemos tenido la visita, pues, de hoy en la mañana también de nuestros asesores, de nuestros representantes directivos. Y sí, todo muy bien. Gracias a Dios. Sí, sea, muchísimas gracias. A ustedes, a ustedes. Que pasen bien. Bueno, ahí está, en reportaje, con nuestra cámara informativa, de acá la unidad educativa Batallón Callambes, de San Vicente del Jovo, Cantón Arenías, con Bayron Asanza en cámara, Manuel Aguilar Gómez, siempre con los reportajes, donde se genera la noticia. Ahí estamos nosotros con todo el detalle de las noticias.